Tenemos una gran ventaja y es que llevamos seis encuestas que dicen lo contrario. Realmente para nosotros lo traumático no fue Andalucía, sino fue la Comunidad de Madrid. Somos el municipio más importante del Ayuntamiento de Madrid. Cuando desaparecimos de la Comunidad de Madrid, esa fue nuestra prueba de fuego. Porque desaparecía la representación de la Comunidad de Madrid y nosotros somos un ayuntamiento. Y desde entonces ha habido seis encuestas que dicen que no solo Ciudadanos resiste y resiste bien, sino que somos decisivas en todas y cada una de ellas. Y yo creo que lo que han demostrado las elecciones con Juanma Moreno es que al final la gente conoce a la persona y confía en el proyecto también por la persona y por el trabajo que ha hecho. Y yo creo que Ciudadanos, en el Ayuntamiento de Madrid, hemos demostrado muchas cosas. Tenemos un proyecto propio, hemos sido leales. No hay mucha gente que pueda decir he renunciado por dos veces a la alcaldía por ser leal a un proyecto. Y además, ante casos que no eran todo lo transparentes que a nosotros nos hubiese gustado, tampoco nos ha temblado el pulso. Por eso tenemos un proyecto autónomo y por eso, pese a dejar de existir en la Comunidad de Madrid, que fue lo realmente traumático para nosotros, pusimos el ayuntamiento, hemos desde entonces tenido seis encuestas buenas. Yo creo que el voto de Ciudadanos es muy urbanita y se está demostrando ahora. En Valladolid, de hecho, tuvimos casi un 8% y no es casualidad. Y tenemos aquí un equipazo, por no decir que tenemos a la afiliación más sólida y ahora mismo más activa el partido. Así que yo creo en el proyecto de centro político en España, creo en la labor que hacen todos mis concejales y vamos a seguir peleando por ello, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.